Vamos a hacer rabo de ternera en salsa Una receta sencilla con pocas calorías Andamos a trocear el rabo de ternera y limpiar de todo tipo de grasa Los ingredientes son los siguientes El rabo de ternera Hierbas Un par de cucharadas de aceite de oliva Tres zanahorias Sal Un vasito de vino blanco Dos tomates Unas ramas de apio Dos cebollas Y el laurel Sazonamos el rabo con la sal y las hierbas Y dejamos macerar durante unas dos horas En la olla express rehogamos los trozos de rabo Pero con solo dos cucharadas de aceite Troceamos los demás ingredientes y los incorporaremos a la olla express Es el momento de incorporar el vino blanco y las hojas de laurel Tapamos la olla express y dejamos cocer durante media hora Separamos la carne y el laurel Separamos la carne y el laurel Y el resto de los ingredientes los pasaremos por la batidora La salsa resultante se la ponemos por encima Y ya tenemos un rico plato preparado Que se puede acompañar con verdura salteada Día de vidas ¿Qué tal? Día de vidas Gracias por ver el video.